Exactamente, comienza el Mercedes-Benz Fashion Week y ya estamos viendo algunas de las tendencias que podemos esperar para la próxima primavera y desde allí nos acompaña nuestra experta en belleza Kika Rocha para hablarnos de lo que veremos en las más importantes pasarelas de Nueva York. Bienvenida Kika, me encanta esta temporada, esta semana. ¿Cómo estás? Muy bien amiga, un saludo para ti, nos extraña a todos allá en casita y también quiero saludar a todas las mujeres bellas que nos den porque aquí estamos trabajando sin parar para poder extraer tendencias de moda y belleza que también traen muchos truncos para que puedan aplicar en casa. Oye Kika, ayer estaba viendo alguna de las fotos que ya te estabas poniendo y vi que una de las tendencias definitivamente para el cabello son las trenzas, ¿entonces es lo correcto? Habla un poquito. Claro que sí, mira, empezamos a descubrirlas ayer en el primer desfile que fuimos a cubrir con nuestra cámara, llegamos al desfile de Angie y ahí estaba un estilista hispano quien nos estuvo enseñando cómo poder aplicar estas trenzas como una alternativa para un asesorio en el cabello. Y nos decía Marcel Ruiz que como Rihanna, por ejemplo, se estaba afeitando la cabeza de un lado, esta alternativa, en vez de tener que afeitar la cabeza para lucir a la moda, las trenzas muy pegaditas en el pelo y el resto del cabello muy lacio son una alternativa también para lucir moderno y combinar pues un clásico que todas nosotras sabemos hacer trenzas. Pero, y dentro de los, yo, dime. No, no, es que te iba a preguntar porque realmente, por ejemplo, yo lo veo a él trabajando y me parece tan lindo y yo quiero hacérmelo. Pero, ¿cómo podemos limitar estos estilos en la casa, chica? Porque tú sabes que las mujeres es lo que quieren aprender a hacérselos ellas. Claro que sí, bueno, para trenzar nosotros creo que hemos heredado de nuestras abuelas y de nuestras mamás este truco para poder hacer las trenzas bien pegaditas. Pero nos recomendaba el experto que hay que usar siempre un peine muy delgadito para definir el cabello y para marcar muy bien las secciones. Y con clips utilizar para dividir el resto del pelo para que no se mezcle. Y siempre una buena pomada anti-fix para que el pelo que estamos trenzando se mantenga con mayor textura y nos permita que las trenzas duren durante muchísimo tiempo perfectas y así podemos lograr un peinado que se mantenga por horas. Quica, ¿en el show de Paola Hernández también hubo trenzas? Porque sé que ayer también lo tuvo. Claro que sí, las trenzas fueron el plato del día de ayer y nos las encontramos no esta vez a los costados, sino en la parte central de la cabeza. De nuevo estas trenzas que se hacen cruzando, intercruzando los cabellos para que la trenza resalte por fuera, nuevamente utilizando estas pomadas anti-fix para que se mantengan bien en su lugar. Y pasamos pues de ver este peinado hacia atrás, la trenza bien rematada hacia atrás y de nuevo el cabello muy liso a los lados. Una alternativa pues para el verano y la primavera que es muy simpática y se convierte también en un accesorio más, además de la ropa que estamos usando. Y la ropa de Paola más adelante podemos ver. Fue muy clásica su propuesta, colores como el azul, el rojo, el habano y el blanco que son todos los impanibles para la primavera. Y vamos a ver luego también la propuesta de maquillaje. Esto te iba a preguntar, el maquillaje, ¿cuál fue la propuesta con respecto a eso y también del labial? Claro que sí, muy importante. La piel fue muy linda y muy natural y los ojos se mantuvieron también muy suaves con sombras casi imperceptibles plateadas. El truco aquí, los protagonistas de nuevo, los labios en un tono rojo coral que son muy lindos y convienen muchísimo para las pieles blancas y trigueñas. Y el truco aquí que nos enseñó el estilista de Lancome es que tienes que aplicarse con una brocha. Utilizar no la barba del labial directamente sino una brocha y luego para hacer guiar el color, el truco más importante es utilizar corrector con una brocha en la comisura de los labios como vemos que lo está haciendo ahí en este momento. Eso ayuda a que el labial no se corra y que aparte de eso se mantenga por horas y lo buscamos con una sonrisa más levantada, más feliz y más jovia. Gracias mi querida Kike, sé que toda la semana vas a estar trabajando mucho y eso me encanta. Un besito, vamos a una pausa pero regresamos con mucho más de nuevo día. No te vayas.